Yo quiero que todos tengan mucha gente atrás, Darío, José Pedro, el que sea, todos los que vinieron de todo el país, y que la gente lo siga. Y yo me voy a alegrar mucho, me alegro mucho cuando llego a Salto y resulta que lo abrazan más a Germán que a mí, me alegro mucho. O me alegro mucho cuando voy a cualquier departamento, voy a La Valleja, voy a Colonia, y la gente está ahí atrás del local. Es así como funciona la cosa en la política. Yo no quiero crecer apretando lo que está alrededor mío. La política de Longú no es para mí. Ténganlo bien claro. En esto crecemos todos juntos, eso no crece nadie. Yo solo aspiro, y se lo digo a los jóvenes que están acá, aspiro que lleguen a ser todos presidentes del Uruguay. Y a mí cuando sea jubilado, no me roben por la calle, ni me cobren el impuesto a la renta a las jubilaciones. Muchas gracias.